Por primera vez en una vida de felicidad Lo que tú piensas es una creatividad en la vida entera Eres importante como lo piensas en mí Los pájaros cantan y las aves también Y vacaciones en la playa Primavera es la época de mi vida También la primavera de mis sueños Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Todo es la vida Primavera Primavera Es la época de mi vida Primavera La ventana de nuestras vidas como los girasones El sol brillará en día y la luna brillará en la noche Si tuviste un placer el picnic de la buena suerte y el almuerzo Hasta que pensaste que tu mundo entero es el amor Primavera es la época de mi vida También la primavera de mis sueños Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín Primavera de todas las flores que crecen en el jardín ¡Suscríbete al canal!